Y nos centramos ya en las buenas horas en hablar con Alejandro Peñafiel, el exgerente de la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Te veo bien, te veo abrigado, como decía, y con a lo mejor menos frío, ¿no?, que semanas anteriores en el norte, ¿verdad? Sí, no, la verdad que se ha notado un aumento de las temperaturas. Hoy está bastante, mucho más, menos frío que estos días atrás. La verdad que ya se ve por lo menos un poco más la luz y, bueno, también es una buena noticia para el fin de semana que tenemos también prevista la Feria Europea del Queso. Y, bueno, pues ayer estuvimos en Tejeda durante todo el día con los preparativos y la verdad es que, bueno, el tiempo parece que va a acompañar el fin de semana. Justo te iba a preguntar eso, porque siempre que hay una feria de este tipo tan importante, uno tiene tendencia también a mirar la situación meteorológica, ¿no? Y no va a llover, puede que haga un poquito de frío, que también viene bien, pero va a estar el tiempo fantástico, ¿no? Sí, sí, no, no va a llover, que es lo importante, que es lo que siempre miramos, sobre todo el plan de seguridad, las alertas y todo eso, que es lo que nos preocupa y parece que va a acompañarnos bastante el tiempo. Y, bueno, yo creo que es una oportunidad para subir a Tejeda para ver esta feria que hacemos por sexta edición. Y, bueno, tenemos cerca de 30 queserías con quesos venidos de diferentes partes de la península, de Portugal. Y, bueno, es un poco retomar también la normalidad de la organización de una feria de este tipo, que con el tema del COVID, pues, habíamos dejado de hacer. Y, bueno, pues, yo creo que esa oportunidad, pues, casi única de tener quesos venidos de otras regiones, de otras islas, pues, bueno, lo vamos a tener este fin de semana en Tejeda. Y, claro, al ser europea, bien indicabas que mínimo, pues, veremos a Portugal, pero veremos también a otros países. No sé si del entorno europeo. No, se nos ha complicado la logística, hay una buena transporte. El año pasado tuvimos a Francia, hemos tenido a Italia y lo hemos tenido que descartar. Vale, ya no descartamos, desistimos de tenerlo en ediciones futuras, pero este año era muy complicado los quesos no iban a llegar y, bueno, pues, vamos a, puesto que es la normalidad ya en organización de eventos en feria, pero es verdad que el transporte, siendo islas, es muy complicado el tener productos de alimentación, que tienen que venir en neveras, que tienen que venir, pues, desde distancias largas, porque se nos complicaba demasiado. Claro, y supongo que no vienen con una cajita, ¿no? Entiendo que todos aquellos que vienen vienen, pues, con un volumen determinado que hace más difícil todavía que puedan llegar a Canarias, que es que estamos lejos y encima estamos, vamos, si no por avión. Sí, sí, vienen paletes de quesos, ya los quesos están aquí desde el lunes, sabíamos que había una huelga, había que adelantar, yo creo que la parte logística es muy importante. El año pasado, por ejemplo, los franceses vinieron con unos quesos en el avión y que fue lo que vendieron y en dos horas y han vendido todo lo que habían traído, ¿no? Entonces, claro, es una feria que se vende mucho queso, piensen que en Canarias se consume casi un 30% más queso que cualquier peninsular, estamos a niveles de Francia y de Suiza y, bueno, son 17 kilos de queso que se pueden consumir en nuestras islas, porque es una gran tradición quesera y, bueno, un peninsular suele tomar unos 11 kilos al año, nosotros estamos en por 17. Es una barbaridad, ¿eh? Bueno, esa cultura también hace que es una feria en la que se vende mucho queso y, bueno, además de eso, pues, hay un programa de actividades, de conciertos, de exposiciones, de biblioteca para niños y, bueno, yo creo que es un evento bastante importante que se ha ido consolidando en las seis ediciones. Efectivamente. La verdad es que es importante, además, este tipo de iniciativas y, como bien decías, bueno, una vez que ya hemos pasado relativamente ya todo este mal rollo de la pandemia, porque además genera economía, no solo a aquellos que forman parte de la feria, sino también a todo el comercio que se encuentra, ¿no?, en ese entorno como es en Tejeda en esta ocasión. Sí, sí, por supuesto. Los restaurantes, los comercios, no solo de Tejeda, porque mucha gente llega a Tejeda y no tiene dónde comer, y va a comer a Valleseco, va a comer a Artenara o a la aldea. Tejeda es un movimiento también, acercar a la parte urbana de la isla, al mundo rural, yo creo que es importante, ¿no? Es uno de los adjetivos de la feria, ¿no?, de acercar a la población de la isla, también a los visitantes, porque la verdad que Tejeda es un municipio en el que vienen muchos turistas, al mundo rural, ¿no? Hay mucha gente que se sorprende que en la isla haya pastores, haya transhumancias, se elabore queso, pues todo eso yo creo que es algo que tenemos que también ir mostrando en este tipo de actividades, ¿no? Efectivamente. ¿Cuál va a ser el, digamos, el queso más buscado en esta feria, este fin de semana? Porque siempre hay alguno que yo creo que todos empiezan a darse codazos a ver dónde está, y Alejandro bien sabe dónde suelen estar los más importantes, aunque todos son importantes, pero siempre hay alguno que a lo mejor llama más la atención. No, este año quizá la novedad es un queso que viene por primera vez desde Málaga, creo que la gente también va a querer probar ese queso, es algo siempre lo diferente, siempre tenemos las ollas, ¿no? Muchas veces las tenemos aquí mismo, ¿no?, cerca de nosotros, tenemos queso de flor, que estamos en plena temporada, y evidentemente la gente tiene una oportunidad única de poder adquirirlos, ¿no? Y además adquirirlo a la gente que lo realiza, ¿no? La mayor parte de los puestos están queseros y queseras, son los que lo realizan con sus manos, y pueden explicar mejor que nadie cómo se elabora ese queso tan singular como es el queso de flor, ¿no? Claro, sí que suele ser uno de los más buscados, ¿no? También entiendo porque a lo mejor es más difícil sacar una producción grande. Sí, sí, son producciones muy limitadas, muchos estaban para restaurantes, un producto gourmet, ya... Ayer mismo estaba en el Mass Culinary Center, había una misión de cocineros como de queseros en el País Vasco, mostrando los quesos, en la gastronomía, el valor que tienen. Es una producción muy pequeña que tenemos dentro de la isla, y bueno, la verdad que es un lujo, ¿no?, contar con ese producto gastronómico. Es verdad que solo lo tenemos en esta temporada, estamos hablando de quizás febrero, febrero hasta mayo, con lo cual es el momento idóneo para comprar, y además de eso, bueno, pues acercarse a ver un paisaje como el de Tejeda, en que están los almendros en flor, ahora sí que están todos los almendros en flor, y con estos días de sol que ha habido, pues la verdad que ahora es un lujo poderse acercarse a esta Tejeda, ¿no? Bueno, y Alejandro, y luego, si hablamos, por ejemplo, también de los beneficios para todos aquellos que forman parte de la feria. Claro, hablamos de dos, tres días aproximadamente, si no me equivoco, ¿no? No sé si es de viernes a domingo o sábado o domingo solo. Bueno, el sábado o domingo, ¿verdad? Que pensamos actividades desde el viernes, pero los que sé, los llegan todos desde el viernes, pero los de fuera, pero lo que es la feria, es el sábado por la mañana y por la tarde, y el domingo por la mañana. Claro, y en ese caso, en el contexto económico que nos encontramos, claro, es un beneficio bastante grande para aquellos que pueden vender todo el producto en dos días, y que luego, hombre, también le conozcan, ¿no? Porque dicen, oye, mira, yo no conocía, pues que había una quesería en Balsequillo, como decías, o había otra en Guía o en Galdar, ¿no? Todo esto también viene muy bien para que todos aquellos que tienen su producto, además, se den a conocer y generen un poquito más de economía, ¿no? Que también es uno de los objetivos de ferias como esta. No, primero, la venta directa, te eliminas el intermediario, con lo cual ahí hay un aumento de beneficio, ¿no? Porque puedes vender directamente a un mejor precio al consumidor, y también gana más el productor directamente. Y, bueno, también está la parte que conoces a la persona que está realizando el queso o que son parte de la familia. Te puedes explicar perfectamente de dónde comen los pastos, de dónde las ovejas, las cabras, las vacas. Y, bueno, yo creo que tener cerca de 30 queserías una detrás de otra y poder elegir, ver, probar. Durante un día, pues, bueno, el que se atreva a probar, todas las que se guía va a estar un poco mal. Pero, vamos, que la gente tiene sus gustos y va casi a tiro hecho, ¿vale? Hay una señora que viene de Girona que tiene una tarta de queso de cabra fresca que trae ella en el avión y que a lo mejor trae 50 unidades. Ya nos pasa que, como ya son seis ediciones en las que ha venido, hay cola a las 10 de la mañana que abrimos el sábado y a las 11 ya no tiene ni una tarta de queso. Entonces, bueno, pues, el tener el acceso directo a estos productores, a un precio competitivo, yo creo que es el éxito de la feria, ¿no? También hay una parte de convivencia entre las propias queserías, conocerse entre ellos, hacemos eventos también para que ellos trafieran conocimiento e incluso comparten proveedores, ideas de máquinas que están utilizando, que también es una parte que no se ve tanto, pero es verdad que también intentamos cultivarlo con la gente que viene de fuera porque es una oportunidad también. Piensa que vienen quesos de las denominaciones de origen principales de toda la península y con grandes producciones. Aquí no deja de ser una producción artesanal limitada. Y bueno, pues ahí está parte también de por qué vienen los queseros a nuestra feria cuando muchos de ellos tienen toda la producción vendida, ¿vale? Eso es importante, que los quesos en canarias son una producción tan pequeña, son por aquellas industrias que son las que producen quesos. Ahí tenemos industrias, pero el queso artesanal casi todo está vendido. O sea, vienen también un poco para presumir de sus quesos y hablar directamente con sus consumidores. Y eso abre la puerta, no sé si ha ocurrido en otras ocasiones, a que productores, canarios puedan vender su producto en el exterior, en la península, por esos contactos que tú decías y esas sinergias que se establecen entre unos y otros. Y dice, oye, como es producto artesanal, a mí me interesaría vender este producto en Girona porque estoy seguro que se va a vender y se beneficia en ambas partes. ¿Se ha dado un caso como este o se puede dar en ferias como esta? Sí, 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 que ha reducido. De hecho, ellos, el tener esas relaciones ya durante estos años y esos puntos de encuentro pues ha servido para que esos canarios se vendan en otros lugares de España. Muchos de estos artesanos tenían subestiendas en la propiedad que se guía. Entonces, tienen rincones en los que producen quesos de otros sitios. Y, bueno, pues a partir de ahí también esos contactos que han hecho comerciales con quesería de aquí a su puesto, pues bueno, porque se fluyan esas relaciones. También parte del queso, muchas veces nosotros como vienen pales. Si no venden, pues hay empresas de aquí que también lo compran para que se puedan vender. Bueno, se genera negocio. Evidentemente son empresas, son empresarios, con lo cual, tanto de ida y de vuelta, la feria sirve para eso, no para generar ventas. Hablabas antes también de conciertos, ¿no? Si no me equivoco, el fin de semana. ¿Cuál es el cartel que tienen previsto para estos días? Sí, tanto el sábado como el domingo tenemos actividades musicales. El domingo los 600, el sábado Marta Bolaño y por la tarde, family fan también, de conciertos. Tenemos ludoteca para niños, talleres con lana. Tenemos también animación musical durante el día con parranda. Tenemos una exposición de Javier Gil sobre pastoreo en el Museo Abraham Cárdenes. Tenemos también la parte de, que también es importante, gastronómica, que hemos hecho con el cáncer. Eso es verdad que lo hacemos el viernes. Hacemos un show cooking y con productos del queso también para un poco, otra forma de hacer queso en la cocina, ¿no? Entonces, bueno, pues también tenemos la oportunidad de probarlo y, bueno, pues queríamos que sea una... Parece que se ha ido la comunicación con Alejandro, a ver si la recuperamos. Vamos a ver si recuperamos esa señal enseguida. Y seguimos hablando con él, que nos estaba dando pues el resumen, ¿no? El resumen de esa... A ver, que parece que ya recuperamos la señal. Así, ahora sí. Ya le tenemos otra vez por ahí y vamos enseguida a seguir hablando con él porque ahora ya recuperamos la señal y ya le volvemos a ver. Así que a ver si... Bueno, vuelvo a llamar y sigo con él porque todavía me quedaban un par de preguntas Alejandro Peña Fiel y, bueno, le voy a avisar, le voy a dar el aviso para que esté al tanto porque se ha ido la comunicación y eso que habíamos mantenido una conversación durante un ratito largo pues sin problema alguno así que vamos para allá y vamos a otra vez a conectar con él a ver si tenemos suerte y podemos acabar la conversación con total tranquilidad y fíjate todo lo que nos ha dado datos y además me ha gustado que en esas actuaciones musicales que él mismo adelantaba que van a tener una de ellas es Marta Bolaños y es una mujer que canta de maravilla. La verdad, una de las grandes poses de Canarias, de Gran Canaria en concreto y merece la pena escucharla porque de verdad que tiene una voz mágica, melódica, muy dulce y estoy seguro de que aquellos que todavía no la conocen pues van a disfrutar de esa intervención musical que va a tener lugar el fin de semana como bien decía Alejandro Peñafiel en la Feria del Queso en Tejeda Feria Europea del Queso en Tejeda que bueno, como decíamos pues bueno, ya tenemos otra vez por ahí esa comunicación con él y vamos a terminar la conversación a ver si le pillo pero parece que estamos teniendo problemas de cobertura que no acabamos de comunicar yo creo que ahora sí vamos a ver si tenemos esa suerte de terminar la conversación con él y no se nos chafa más la charla que por último como decía para no quitarle mucho más tiempo tampoco voy a volver a activarle ahí le tengo decía yo que bueno que antes nombrabas a Marta Bolaños y demás que la conozco estaba hablando justo de ella y la verdad que es una maravilla como canta y que merece la pena para todos aquellos que no la no han vivido su música que además de comprar queso en la feria aprovechen para bueno, para cantar con ella te estabas estabas leyendo el programa o te lo sabías de memoria Alejandro? No, más o menos ya me lo sé de memoria vale yo la parte son muchos meses una feria no se organiza en una semana sino son muchos meses organizándolo en este caso con el ayuntamiento de Tejeda la feria y la verdad que el programa uno ya se lo sabe de memoria son juntas de seguridad reuniones con la policía local y bueno pues todo ya más o menos te va quedando en la memoria pero bueno aparte de insistir ya las fechas son muy próximas con lo cual ya el próximo fin de semana lo tenemos casi todo organizado o sea por algún imprevisto pero tiene que estar todo controlado para que salga bien o piense que son miles de personas las que se acercarán a Tejeda con lo cual necesita unos preparativos durante meses exacto justo te iba a preguntar aproximadamente cuánta gente crees que puede llegar y si hay datos a lo mejor que puedan realizarse de comparativa con 2019 en etapa prepandémica no lo sé no lo sé es verdad que el año pasado fue un éxito en la organización yo creo que fueron más de 30.000 personas pero en aquella época había una parte todavía de controles de seguridad por el COVID había circuitos había distanciamiento no se podía probar el queso yo sinceramente espero que en esta feria en Tejeda probablemente los 40.000 asistentes los podamos superar entre los dos días piensen que son muchas personas el interés por el queso lo que les decía de los canarios es especialmente importante por esa devoción por el queso que tenemos en nuestras islas y bueno yo creo que el retomar con normalidad la organización de la feria y el atractivo que supone pues estas 30 queserías que además el ayuntamiento ha dispuesto pues también otros 30 ha puesto los que hay cerveza artesanal vino dulces pan que es una combinación perfecta con el queso pues yo creo que es el atractivo suficiente para que la gente pues acuda que queda el fin de semana efectivamente oye Alejandro temen que los carnavales que todavía van a estar muy presentes en las palomas de Gran Canaria puedan hacer que a lo mejor pues vaya un poco menos de gente o va a haber hueco para todos no un pulso importante entre el carnaval y el queso son los gustos de los canarios pero bueno yo creo que hay gente para todo y público también para asistir a la feria por la mañana yo creo que no compite con el carnaval por la tarde podría ser que sí pero yo creo que es un ambiente más familiar más tranquilo evidentemente el carnaval está ahí la organización de la de la cabalgata de las palmas pues evidentemente atrae a miles y cientos de miles de asistentes pero yo creo que hay muchos habitantes y tú que también eres carnavalero y eres quesero vives con el corazón partido ese fin de semana no, no yo estoy en Tejeda desde el viernes hasta el domingo con lo cual el carnaval lo guardamos para otro año claro sí, sí, sí aquí lo tienes claro ¿verdad? aquí no vamos no hay problema sin duda bueno oye por cierto si no me equivoco también marzo es importante aparte de esta feria porque si no me equivoco a finales de este mes se celebra en Norte ¿no? en Arucas sí, estamos aquí terminando una feria ya el lunes borró en cuenta nueva aunque también llevamos ya meses trabajando con el ayuntamiento de Arucas la feria en Norte y bueno ya daremos a conocer el programa que también es bastante interesante son los días 24 al 26 de marzo en Arucas en el casco que también vuelve al casco después de la pandemia la feria Norte y bueno esa feria que también tiene ya 21 años de trayectoria y que agrupa bueno es una feria multisectorial que abarca pues muchos negocios y comercios del Norte de Gran Canaria y en la que también estamos trabajando intensamente y que con lo cual el marzo va a ser un mes en el que vamos a llegar con la lengua afuera casi a Semana Santa sí, sí porque yo no sé si en abril ya tienen algo previsto o se toman un respiro ya para no sé enfocarse en mayo y a lo mejor Día de Canaria sí nosotros nuestras actividades digamos principales de cara al exterior son estas dos ferias es verdad que nosotros después generamos obras y diferentes proyectos que lo dejamos digamos un poco no de lado pero sí un poco aparcado durante estos meses de organización y nosotros tenemos mucha actividad administrativa que tenemos que hacer proyectos de obra estamos con el Cabildo proyecto europeo tenemos el parque científico en Galdar bueno esto digamos esto es la parte que se ve al exterior estas dos ferias que hacemos digamos a principios de año pero a partir de ahí seguimos con nuestros proyectos habituales como Banco Unidad bueno estoy seguro que va a ser todo un éxito y va a ser este fin de semana esa feria Alejandro por no quitarte más tiempo en Tejeda eso sí se recomienda yo creo que siempre es lógico cuando hablamos de municipios de medianías y zona alta ir con tiempo para evitar atascos y desesperaciones o incluso coger la guagua sí sí con Global hay un acuerdo para aumentar las líneas y evidentemente lo mejor es el transporte público con el ayuntamiento también se han previsto un dispositivo muy parecido a la fiesta del almendro con aparcamientos adicionales en diferentes zonas del municipio sabiendo que la gente de Tejeda pues va en coche entonces bueno pues está previsto ese dispositivo y bueno también sabemos que van a ir guaguas de diferentes colectivos de diferentes partes de la isla entonces bueno yo creo que se ha planteado al nivel de una fiesta del almendro que es la que cumplen también miles de visitantes entonces bueno pues yo creo que los medios de seguridad tanto de Guardia Civil Policía Canaria Policía Local Policía Civil también están todos avisados porque la previsión de asistencia es bastante grande efectivamente bueno bueno pues va a ser un auténtico éxito ya lo adelantamos seguro que sí porque cuando hay previsión planificación y una organización ya tan consolidada como todos los que forman parte de esta feria pues el éxito está garantizado para los que no comemos queso Alejandro ¿qué hacemos? bueno además de que esto te decía que hay como 30 estas más las que hay cervezas artesanales hay dulces y también hay otras comidas ¿no? el queso evidentemente es el atractivo principal pero no excluye que también hay una oferta gastronómica importante en Tejeda y muchos dulces y palmeras también de esas que con eso casi come con una palmera con una de esas solo ya vamos estás un día y medio sin comer casi casi bueno bueno para acabar Alejandro hay una sección en el programa que se llama la extraña pregunta ¿estás dispuesto a pasar por la extraña pregunta? vale vamos para allá relacionada justo con la feria si Alejandro Peña Fiel fuera un queso ¿qué tipo de queso sería y por qué? hombre yo creo que sería un queso tierno ¿no? porque soy fresco maravilloso sí 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 eres blanquito también un poco de piel o sea que blanquito también claro al final un par de días la nevera se estropea pues mira yo creo que lo clavaste Alejandro perfecto o sea la respuesta ha sido fantástica me alegro me alegro y sobre todo que haya buen humor y el queso tierno que tengo que decir que es de los pocos que como yo también que como no es oloroso para mí ese es uno de los mejores también y bueno ahí lo vamos a encontrar seguro también en la feria ¿verdad? el tierno sí sí por supuesto hay queso fresco también vienen de otras islas y bueno yo creo que es un es raro la digamos la nevera de un canario en la que no hay queso tierno por lo menos sí 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 un poquillito de pata con queso tierno siempre le ponen algunos exacto o sea que hay de todo hay de todo bueno Alejandro gracias por este ratito mucha suerte en la feria disfrutarla también en la medida de lo posible que sé que hay poco tiempo de disfrute cuando uno está del tingo al tango como decimos en canarias para que todo salga bien pero bueno seguro seguro que algún queso te llevas que sé que tú también eres de los que intenta ahí pues aprovechar el momento y decir mira quedó uno para mí o sea que también vas a llevarte algo ¿verdad? sí 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 por supuesto una oportunidad la verdad que única de comprar queso bueno pues mucha suerte a disfrutarlo y gracias por este ratito Alejandro Peña Fiel como gerente de la Moncomunidad del Norte de Gran Canaria y bueno todos aquellos que nos están viendo ahora mismo pues que se den un saltito a Tejeda gracias Alejandro gracias buen día y nos vemos en Tejeda cuídate un abrazo chao hasta luego gracias